La Histocracia Entonces lo haré con dos hombres. Si puede hacerlo con tres, acepto. Trato hecho. Prepare usted el dinero. Consta que usted se lo buscó. ¿Listo? ¡No! Me despido, profesor. Llamaré un taxi. ¿Quién está arrojando esas latas? Respondan. Esta es una grave afrenta. ¿Se dan cuenta que pudieron habernos lesionado? Llamaré a la policía. Aguarde un momento, señor. Le daré una explicación satisfactoria. Seguro. No es asunto tuyo. Y tampoco tuyo. Yo no dije nada. No, pero lo pensaste. Caídos del cielo, profesor. Con ellos experimente. Es verdad. Estos hombres son de la peor ralea. Señores, olvidaré esta afrenta si me prometen hacer algo por mí. Lo que usted diga. Lo haremos. Trato hecho. Deben darme permiso para transformarlos en caballeros. ¡No! ¡Auxilio! A mi padre eso le molestaría tanto, pero estamos en sus manos. Nos arruinaríamos de por vida. No me atrevería a ver a mis hijos a la cara. De acuerdo. No hay más remedio. Allí está mi auto. Hagan el favor de su hijo. Un momento. Olvidé mi abrigo. No hay más de cancer. 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 ¡Esto es la enfermedad! No hay más que al personas que no pueden hacer esta enfermedad de la muerte. ¡No hay más de sanidad! No hay más de cancer, no hay más. Caballeros, ¿están listos para la lección? Tratará de los modales en la mesa. ¡Claro! Sí, señor. Pueden empezar. ¿Qué está comiendo usted? Frijoles. Hey, te faltó uno. ¡Ay! Mi cabeza. A propósito, ¿está a gusto la condesa? Le dije, ¿está a gusto la condesa? No, no, dígalo bien, dígalo bien. Si la condesa no responde, tengo que repreguntar. El caballero no comprende que con alimento en la boca es mala educación. Perfectamente, perfectamente. ¿Tienes un palillo de dientes a la mano, gordito? ¡Ya! Comence. Oh, mira al gato. ¿Logró el pequeño ratón ver al gato? Sí, rata apestosa. ¿Quién? ¡Prosigan! Oh, ahí viene el toro. ¿Te asustan los cuernos del toro? No se asuste, mi matador. Muchachos, no me hagan perder la paciencia. ¡Ya tenemos dos meses practicando! Escuchen, son diez mil dólares los que estoy arriesgando. Se lo suplico con toda cordialidad. ¡Concéntrense! ¿Y sabes deletrear la palabra rata? Seguro. Deletreala. Rata. R-A-T-A con H intermedia. Punto. R-A-T-A con H. Para convertirse en bailarines elegantes deben observar mis movimientos e imitarlos. ¿Han entendido? Claro. Bien. Uno, dos, tres. Abajo. Uno, dos, tres. Abajo. ¿Pueden hacerlo? Los pasos sé lo de menos. Lo que me preocupa es el conteo. Eso no tiene importancia. Yo lo haré por ustedes. Vamos. Uno, dos, tres. Abajo. Otra vez. Uno, dos, tres. Abajo. ¿Estás ciego? Déjalo. Cállate. Yo me voy. Vamos, pelea. ¿Qué te has creído, eh? ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Déjalo en paz. No te metas. Detesto bailar. Sujétate la oreja con la mano. ¿A dónde vas? Les enseñaré el baile más popular entre la sociedad. No tendrán problema para aprenderlo. Obsérvenme cuidadosamente y traten de seguir todos mis movimientos. Hay que hacer lo que ella hace. ¡Venga! 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 En este día debo presentarlos en sociedad. No olviden, muchachos, demostremos que mi experimento triunfó. El profesor Nichols vendrá esta noche a la recepción y será su comportamiento el que decida mi suerte. Se lo suplico, no vayan a defraudarme. No te preocupes, gordito, estás en tu día. Tranquilízate. En guardia, caballeros. Quiero buen comportamiento, ¿oyeron? ¿Por qué nos golpeas? Si no hicimos nada. No tardarán en hacerlo, así que estamos a mano. Y no lo olviden, nada de licor. Mucha seriedad, ¿entendido? ¿Podemos fumar? ¿Ves algún letrero que indique lo contrario? Mucho me temo, profesor, que ha perdido usted la apuesta. Me gustaría... Caballeros, es un honor para mí presentarles al profesor Nichols y sus hermosas hijas. ¿Quién me puede prestar un dólar? La rira es tan graciosa. Querido señor, tenemos las más firmes intenciones de pagarle con creces el tiempo que nos ha dedicado y el beneficio que nos ha causado. Lo hizo usted tan desinteresadamente. Sí, ya lo sé. Me descubro ante ustedes. ¿Te descubriste? Qué noticia, sí que me. No tienes idea de lo que pagué por él. ¿Precioso? ¿Quiere bailar? Ay, me gustaría, sí. Sientémonos mejor, he cambiado de opinión. Oh, de acuerdo. Su estilo de bailar es atroz. Gracias, hace un año no sabía ni mover los pies. No se vaya, espera un minuto. El tránsito va hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué pasó, Mou? Todavía no domino este ritmo. Volvamos a intentarlo. Oiganme, ¿está bailando usted? ¿En este momento? Sí, en este momento. No, pero podemos bailar. Retírese de mí. Ay, corazón. Ay. 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 Gracias por tu compañía. Toma para que te cortes el cuello. ¡No, quédate! ¡Estoy atrapado! Te ayudaré. ¡Tírate! Escoge dos. ¡Uno, dos! ¡Mira lo que había dentro! ¡Un premio! Ahora, ¿qué estaban diciéndome? ¡Ah! ¡Mira cerezas! ¡Me gustan mucho! ¡Oh! ¿Me gustas? Gracias. Salud. ¡Oye! ¿Estás tomando? ¡Por supuesto que no! Dame esa botella. ¡Yo no la tengo! ¡Aquí estás, querido! ¿Gustas bailar? ¡Encantado! ¡No! ¿Qué pasa con usted? ¡No te metas en mis asuntos! Con que no habías tomado la botella. Con engaños. ¿Qué otra cosa tomaste? ¡Nada! ¿Qué es lo que estabas tratando de decirme mientras bailábamos? Bueno, estaba pensando que un hombre tan inteligente como yo... Tarde o temprano tendrá que ser atrapado por una hermosa chica. Quería saber si tú... Me doy cuenta que posees amplios conocimientos acerca de los poderes ocultos. Es que estudió tanto. Pon tu mano en mi frente. La otra mano. Cuando contemplo tu firme mirada, leo en tus ojos que has estudiado los místicos poderes de Brahma. Estos conocimientos son tus resortes hacia la perfección. ¿Cuánta razón tienes? ¿Qué piensas hacer con esos resortes? Zapármelos. No. ¿Qué? ¡Qué decente caballero has invitado! Según parece, voy a perder la apuesta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Golpeando por la espalda, eh! ¿Qué? ¿Ve esto? ¿Qué no tienes dignidad? ¡Cállate! Responde, no tienes dignidad. ¡Ahí está! Bien, aquí tiene su cheque, profesor Nichols. ¿Qué modo de ganarme la apuesta? Se lo agradezco mucho. Señora Rich, le pido disculpas en nombre de estos barbajanes. No le llame barbajanes. ¡Desvaría! ¿Qué miras? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí, no! ¡Mira! ¡No, no! ¡Exупenciona! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Diga usted, señor. ¿Ven esto?